¿Alguna vez has escuchado la historia del castigo de Sísifo? Aquel en el cual un hombre era forzado a llevar una roca cuesta arriba de una montaña solo para que al final del camino ésta cayera? ¿Teniendo que subir la roca nuevamente? ¿Tiene un ciclo que debería repetirse por toda la eternidad? Bueno, pues definitivamente siento que eso es algo parecido a como PlayStation intenta clavarle a sus usuarios los juegos como servicio. Una noticia que como tal no es que fuera mucho una sorpresa, porque todavía indicaba a que este era el nuevo rumbo que PlayStation quería agarrar además de sus exclusivos para un solo jugador. Y digo exclusivos entre comillas. Que de manera personal no creo que este tipo de títulos tenga algo por el cual crucificarlos. Además que cada compañía es libre de apostar por un juego de este estilo para intentar desahogar un poco el apartado económico de las megaproducciones. Pero solo uno de los grandes saca uno nuevo casi cada semana. Además estos hijos de la chingada en vez de sentarse a planar bien un título como servicio parece que solo nos están bombardeando con chingaderas al azar. Pensando que con un par que peguen todo se va a traducir en ganancias posteriores. Hasta que el chistecito le sale muy caro. Y este chiste se llama Concord. Cada State of Play que sale desde hace un par de años era bastante común meter uno o dos juegos como servicio. Uno de coches, uno de Splatoon hecho en China y bueno, esto también. Creo que no está de más decir cómo le fue a cada uno de ellos durante su lanzamiento y cómo le está yendo al momento en el cual grabo este video. Los estudios que lo desarrollan no tienen toda la culpa de esto. Digo, hay alguien que los está mandando. Pero es que es más que obvio que solamente buscan crear una gallina de huevos de oro la cual PlayStation les salga rentable y haga que sus jugadores finalmente pasen de gastarse más de 500 dólares en una consola para ahora gastárselo en skins. Play quiere tener su propio Overwatch, su propio Fortnite. Algo que pueda exprimir a futuro para solventar la pérdida de Call of Duty. Imagino. Pero bueno, supongo que Xbox está yendo bastante bien con su adquisición y que por nada del mundo habrá daño colateral a los otros estudios. Es que tengo la molesta sensación de que olvidé algo. No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante. Sí, es cierto. Como sea, me gustaría pensar que PlayStation ya está comprendiendo que a pesar de las apariencias, los juegos como servicio no son la respuesta a todos los problemas. Y tal vez, si se volvían a enfocar en los jugadores, podremos tener de una manera más constante títulos y experiencias para un solo jugador que realmente valgan la pena.